¡Vamos! ¡Para Richard y el Gerardio! ¡Zureños en ovación! ¡Listos de la lucha! 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 Carlos Sánchez sigue en cambio, Juanes se conoce a más. Carlos Sánchez sigue en cambio, Juanes se conoce a más. Carlos Sánchez sigue en cambio, Juanes se conoce a más. Carlos Sánchez sigue en cambio, Juanes se conoce a más. Carlos Sánchez sigue en cambio, Juanes se conoce a más. Vamos bailando sabroso A la campana de San Andrés su paleta, el gabinete y presión continuamos señores y señores por parte del proyecto de la capital de San Juan